A distancia no me impedí sentirme probando te ofar, ni emocionalmente pensar en la madre y a todo lo que haces que sigues falleando. En este instante solo se me queda y pensar al menos me cuesta, pero que arriba no es para mí. Y es que me refleja este sentimiento. Tienes una fallera mucho, gran, ya, que más no podré olvidar. Te estime, ser.